A veces me pregunto, ¿por qué es tan complicado el amor? Si todos nacimos para amar y ser amados, ¿por qué no podemos ser felices? Sé que no estás por alguna razón, pero no logro recordar por qué no estás junto a mí. No entiendo por qué cada vez que estamos bien siempre nos alejan. O fuiste tú que decidiste irte y alejarte, no lo recuerdo. Solo sé que ya no estás aquí conmigo. ¿Por qué si somos tan felices juntos? Solo sé que no estás aquí. Solo quiero saber el por qué de tu ausencia. Estás presente, lo sé. Pero ¿por qué no aquí? ¿Por qué no junto a mí? Estar sin ti duele. Me duele en cada hueso, cada porro. Hasta respirar duele si no estás aquí. Te extraño. Vuelve. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Tengo que buscarte. Tengo que encontrarte donde sea. Solo contigo soy feliz. Están en tus caricias, tus besos, tu presencia. Te extraño a ti. No puedo levantarme. No quiero salir. No quiero hacer nada. Solo quiero estar contigo. ¿Dónde estás? Ven. Tú eres la razón por la que me levanto, me arreglo, me pongo bonita Sin ti, nada tiene sentido Mi amor hacia ti crece con cada día que pasa, con cada recuerdo guardado en mi cabeza Recuerdos, solo recuerdos me quedan de ti, pero ninguno explicando el por qué no estás aquí Vuelve que no soy nada sin ti Los minutos son horas, y las horas días, solo quiero que pasen las horas necesarias para que vuelvas Quiero acostarme y levantarme contigo, quiero que estés en cada segundo de mi vida Te amo, te necesito, ven, vuelve No puedo estar un segundo más sin ti Si tan solo encontrara algo que me recordara aquel día, ese día que te fuiste para siempre ¿Vean qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.